Hoy estamos en el Neuquén Rugby Club, en el cierre de las colonias de adultos mayores que hicimos durante tres días, tres viernes consecutivos y muy contentos porque es una gran fiesta. Estamos otra vez en este cierre de actividades que culmina con el verano y estamos recibiendo cerca de 500 adultos mayores, vecinos de la ciudad, que continúan viniendo año a año a este gran cierre de colonias de adultos mayores con un montón de actividades para disfrutar. Tenemos el caso de este año nuevo de unos vecinos que son más o menos 14, 15, que se autoconvocaron, vinieron a la colonia justamente sin tener un grupo de abuelos. Algo que es algo novedoso, estamos muy contentos porque directamente con la convocatoria que hacemos ellos están de acá formando un grupo nuevo de abuelos en Cordón Colón, cosa que no hay. Así que esta, digamos, dice realmente las ganas que tienen ellos para trabajar en conjunto, juntarse y después de ahí nosotros los acompañamos con actividades para talleres y demás durante el año. Así que la verdad que es una gran satisfacción. Comenzó a las 11 de la mañana, hicimos una caminata, también participaron en la pileta, tenemos la pileta disponible, así que hicieron un poco de aquajim, se divirtieron con eso. A mi espalda está la cancha de Newcom, en la cual es vole adaptado. Hacemos actividades, bueno, justamente para que ellos se diviertan de esa manera. Hay un equipo de Newcom, también tenemos Tejo, con la liga de Tejo. Hay muchas personas que hacen un montón de actividades lúdicas, bueno, está el truco, canasta, la verdad que es muy divertido. Y también finalizamos con Bocha Agreste y a las 4 de la tarde tenemos la presencia de un artista que viene a hacer una kermés. Esas son todas las actividades en realidad que se extienden durante todo el día, hasta las 7, quedamos por finalizada la colonia y bueno, ya empezamos a trabajar para la siguiente.